Hola chicos, yo soy Yania, mi enseñadora de Blogdescantru y de este canal de YouTube. Y vemos que me está jodiendo. Y hoy os traigo el TBR de mayo. El TBR o To Be Read fue una sección que implanté el mes pasado y que os voy a dejar aquí el vídeo para que veáis la explicación para no volverme a enrollar explicándolo de nuevo. Como sabéis, el mes pasado escogí dos libros, tuyo aquí ahora y del material de los que están hechos los sueños. La verdad es que han sido dos buenas lecturas, he conseguido leerlas las dos antes de que se acabe el mes. Y a ver si este mes lo consigo. Antes de todo voy a decir que este mes voy a escoger solamente un libro ya que he estado mirando las fechas de exámenes y trabajos y los tengo todos a finales de mayo y a principios de junio. Así que no me voy a poner, no voy a tener tiempo físico para leer así que voy a escoger solamente un libro. Ya para meses posteriores escogeré más de uno. Ahora sí, no me enrollo más y vamos a ver qué sale. La caída de los reinos. ¿Qué es este? La caída de los reinos de Morgan Roots. Fue un libro que gané en el reto de SM, de la caída de los reinos, el año pasado y que por una razón u otra no pude leer antes. Así que es hora de que me ponga con él, ya que también ha salido su segunda parte hace nada. Si me gusta pues continuaré la trilogía, creo que es. Pero la verdad es que lo tengo muchas ganas y vamos a ver qué me deparó. Bueno, eso es todo. Este es el libro que voy a leer este mes. A ver si me gusta, si lo disfruto y si es tan bueno como el mes pasado consigo leer este libro y alguno que otro más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.